muy buenas a todos y a todas bienvenidos a un nuevo vídeo del rincón de kirby en esta ocasión tenemos otro vídeo de recomendaciones de juegos que por estar en su idioma japonés no son un impedimento para jugarlos y disfrutarlos en esta ocasión tenemos la tercera entrega de la saga street fighter 0 o street fighter alfa y me lo pude conseguir con la spine card así que mérito mérito este jueguito salió el 29 de junio de 1998 y este me atrevería a decir que es uno de los que más tengo en perfecto estado vamos a ir abriendo todo tengo hasta el manual una como se llama informativo no sé la tarjeta de registro y el siri que es una chulada vamos a ir gojeando el manual este jueguito trae todos los personajes del street fighter alfa 2 más algunos extras y también este juego añade una nueva un nuevo sistema de batalla vale que son los famosos x y sm m perdón que es un estilo de de pelea como él super street fighter turbo el otro sería como el street fighter alfa y el otro sistema de pelea como street fighter alfa 2 que es como una barra de energía a cargar para así poder así poder hacer el tema de los super poderes aquí está de los que le hablaba x sm z y sm v y sm vale eso es lo que le está hablando el tema del sistema de poder cómo cargas el tema de tu energía un jueguito obviamente desarrollado por la gran capcom y el último de la saga alfa para la playstation ahí tenemos la variedad de personajes río quien el famoso tal sin sakura que es la segunda aparición ahí tenemos algunos conocidos vale liste de movimiento el gran goki poderosísimo y difícil de vencer creo que ella es la una nueva creo que es cari si no me equivoco la famosa pocket station ustedes conocen el tema de la pocket station ahí me lo dejan en comentarios si es que no la mini consola la primera mini consola de playstation camuflada como una memory card ahí está cami ahí está el juego que tiene la pocket station genial no sabía que este juego era compatible con la pocket station obviamente vamos a hacer un pequeño gameplay de este street fighter 03 la tercera entrega de este street fighter vale y regresamos enseguida ya estamos de vuelta para probar este street fighter 03 de la saga 0 o alfa si tiene intro la dejamos el 6 2 él Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a ver a quién vamos a escoger esta paleta de peleadores. Acá obviamente la paleta de peleadores sube y llega un personaje. A ver, creo que en el 2 jugamos con Rokey. Y si le damos con Byte. Vamos para probar. ¿Cómo sabemos si nos va bien? Algunas características de nuestro peleador. Contra Dan. Difícil encuentro al principio. Vamos a ver si damos el ancho. Para darle y no consejos a Dan. Anda la cosa. Ya me dio. Está andando duro contra el murro. La verdad es que difícil van a estar al país. Vamos a ver. Se lo quito un montón. Esa es la buena. Toma Los poderes no sé cómo serán Ganamos, güey Vamos Primero conseguido Vamos por el segundo Anda, la cosa se puso difícil Por abajo del tiro este hombrón Uy, igual que el de los poderes Uy, quito un montón eso Uy, uy, uy Vamos a descubrir cómo hacer los poderes Sería Que no sé cómo se va a hacer Uy, no pueden eso Me dio duro contra el muro Uy, uy, uy Es showtime Go for it, man No 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 muere eso es lo bueno que quita bastante por lo menos llegamos al tercer encuentro uuuuh Sakura acá se nos viene se nos viene se nos viene pesado pesada la mano, como se dice vamos a ver si logramos pasar del tercer encuentro vamos a dejar de ponerle todo el empeño posible uuuuh esa patada dijo que no es que se va a encontrar el temblor en contra en contra en contra en contra en contra en contra oooo me la hizo me hizo el especial por qué peleé con Bison por desmerecer lo demás que alguno de aquí es Master con Bison pero no, imposible nos dio y no consejos peleemos la revancha y terminamos el video pero ahora vamos a pelear con uno más, más, más a su nivel digámoslo así vamos, vamos, vamos uno más a su nivel y el un río esta no tiene un video que lo quede así que lo voy a dejar así la verdad de las cosas que no sé huye no era justo yo pensé que íbamos jugar contra ella no 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 Está muy difícil la verdad Está muy difícil la cosa ¡Oh! 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 Por insistencia Ganamos por insistencia ¡Oh! 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 Vamos al siguiente Oye, tramposo Oye tramposote Me equivoqué de lado Insistencia se llama eso Insistencia Tengo que romper el escudo Bien, vamos Vamos avanzando ¿Qué nos cortó que van a ver? Ya conozco a este viejito Y no me gusta para nada No me gusta para nada Vamos a intentarlo Vamos Vamos a corralar Esa vez no No es súper Uy Uy Jaja No sé qué pasó ahí Jaja Nadie pegó Bien Golpes pequeños Oh 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 Mucho viejo Muere Oh voy a ir sin pelear vamos vamos, ahora si muere, muere pedazo de... chingo oh, el viejito quita mucho, si por cinco mío me pega como uno de él ahora si, el viejito muere uy, menos mal que no me lo hizo sale 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 viejo me maletió estuve a punto de ganar bueno, vamos a dejar el videito hasta aquí muchas gracias a todos los que apoyan al canal del rincón de Kirby no olviden suscribirse si les gusta más contenido como este y muchas gracias a todos los que apoyan el canal nos vemos en un próximo videito adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!